¡Mateo! ¡Mira! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Mira la puerta! ¡Mira la puerta, papi! ¡Qué cosas nos han dicho! ¡Préndeselo para que acelere! Por aquí, mira, por aquí prende. Ponte para arriba y ponte para acá. ¡Undelo! Acelera, por aquí, mira. Ahí, póndelo para el pie. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Salve, salve! ¡Venga, suelo! ¡Venga, suelo! ¡Dame para atrás! ¡Dale, papi! ¡Para atrás, para atrás! ¡Mira, papi! ¡Mira, si no quieres que no salga, hay que lucharlo. Hay que cargarlo 15 horas. La primera vez, 15 horas. Y tienes 8, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡No, no abusen así de él! ¡Mira, papi! 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 ¿Cómo ves igual que tu, Mateo? ¡Mateo! ¡Acá, acá! ¡Apagaste! ¡Mira, papi! ¡Es una madre, papi! ¡Pretito también, corazón! ¡Pretito!